Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a nuestro último seminario de Enseñar con Wikipedia. No se puede creer, pero el tiempo pasa muy rápido y me asusta. Pero bueno, lo interesante es que tuvimos un mes de un montón de encuentros para compartir, para los proyectos Wikimedia, podían acompañarnos. Y bueno, le paso la palabra a Flor. Recuerden que están muteados y que todas las preguntas, consultas, comentarios, los levantamos desde el chat para compartírselo a nuestros especialistas invitados. Así que muchas gracias por sumarse y esperamos que tengan una linda tarde. Bueno, muchas gracias Luli. Rápidamente voy a presentar a nuestros dos invitados invitadas, que son además grandes amigos y amigas de la casa. Así que nada, muchas gracias por estar. Hago la presentación formal rápido para que conozcan un poco la trayectoria de cada UNE y después ya les paso la palabra. Bueno, van a estar hoy con nosotros Valeria Edelstein. Vale es licenciada y doctora en Ciencias Químicas por la UBA y diplomada superior en Enseñanza de las Ciencias por Flaxo y también es estudiante de la Maestría de Epistemología, Historia de la Ciencia de la UNTREF y de Abogacía. Una gran estudiante continuo, Vale. Bueno, actualmente se desempeña como investigadora de CONICET, es profesora de Química Analítica en el ITBA y además dicta un taller exploratorio llamado Laboratorio de Ideas para Nivel Primario, del cual ella es creadora. Vale ha sido columnista y asesora científica en numerosos programas de televisión, radio y medios gráficos desde 2011 y además es autora de textos escolares y de 11 libros de divulgación científica para niños y adultos y obviamente además es colaboradora de la serie Enseñar con Wikipedia, especialmente en los cuadernillos 2 y 5, después ella va a contar un poquito más de eso. Nos acompaña también Fernando Archubi, Fernando es biólogo de la Universidad Nacional de La Plata y doctorado en la Universidad de Wurzburgo en Alemania. Su doctorado es en paleontología con invertebrados marinos del Cretácico Inferior de la Cuenca Neuquina. Me toca siempre las palabras complejas. Bueno, Fer es investigador del CONICET también y es docente universitario hace más de 25 años. Tiene experiencia en gestión del patrimonio arqueológico y paleontológico y en temas ambientales. Y además es un wikimedista aficionado, él considera que está siempre aprendiendo, pero hace ya varios años que es un asiduo wikimedista. Incursionó en proyectos vinculados a Wikimedia en la educación y en este momento es el responsable del equipo de wikimedistas del Museo de La Plata. Así que muchísimas gracias Vale y Fer por estar y le paso la palabra a Vale que es quien va a comenzar con la presentación. Bueno, gracias. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No me pueden responder, están mutiadas, pero no importa. Les veo las caras a algunos por ahí. Para mí siempre es un placer ser parte del equipo de Wiki y parte de las actividades que hacen. Me encanta todo lo que podemos pensar para llevar al aula desde el uso de Wikipedia. A veces parece algo raro y sabemos que en los primeros años los comienzos, era hasta mal visto usar Wikipedia como una fuente. Siempre teniendo en cuenta que es una fuente terciaria, está buenísimo que podamos tomar de ahí información y citar cómo corresponde y aprender a buscar nuevas fuentes y cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. Pero yo no me voy a centrar en eso. Hoy, si me deja compartir la pantalla. Sí, me deja. Qué fantástico. Voy a trazar un muy breve recorrido acerca de otra de las partes que seguramente vieron en el cuadernillo. Y que a mí particularmente me parece interesante para pensar cómo es la producción y la circulación del conocimiento. Vamos a pensar un poco cómo es que producimos el conocimiento. Por un lado, qué sesgos tenemos en esa producción, pero también qué sesgos aparecen cuando ese conocimiento circula, cuando esa producción circula. Entonces, para eso, y elegí este bichito en particular que dice, a veces la ciencia es tan difícil que me pone triste, y está en inglés, y no es casual que lo haya elegido diciéndolo en inglés, y ahora vamos a ver por qué. Pero quiero hacer este recorrido de una manera breve, por algunos puntos que después podemos charlar cuando aparezcan las preguntas, y también después de la presentación de Fer, cuando hablemos acerca de cómo llevar esto a la una. Y estos contenidos, este punteo particular, hay dos grandes ejes que me parece que podemos tomar. Que uno es el lenguaje científico en sí mismo, y cómo hacemos esa comunicación de la producción del conocimiento, y qué no es deseable en el lenguaje científico. Qué es lo que lo diferencia de lo que llamaríamos el lenguaje de uso común. Qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, hay un par de cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos ambigüedad, vaguedad, textura abierta, y adjetiva cierta, vamos a charlar de cada uno de estos puntos, y por qué son relevantes y por qué los tenemos que tener en cuenta cuando leemos artículos en Wikipedia, artículos científicos en general, y cuándo vayamos a llevar al aula las propuestas de producción de contenidos que tengan que hablar sobre algunas cuestiones técnicas. ¿Por qué necesitamos tener en cuenta esto? Este es uno de los ejes que quiero recorrer, y el otro es el de los sesgos, que es mi dije favorito. A mí me gusta mucho hablar de sesgos, porque todos tenemos sesgos. Es imposible eliminarlos. Podemos estar al tanto de que están, pueden prendérselos más o menos alarmas cuando aparecen, pero están ahí. Y la ciencia es una... la construcción de conocimiento científico, es una herramienta que nos permite tratar de explicar y de entender mejor el mundo, son las mejores herramientas que tenemos para eso. Lo que trata de hacer es minimizar esos sesgos. No los puede eliminar, pero trata de minimizarlos. Tiene metodologías, tiene métodos, tiene técnicas, tiene maneras de producir el conocimiento, que hace que esos sesgos traten de ser minimizados. Y a la hora de escribir, de comunicar, de generar los artículos, por ejemplo, en wiki, o de llevar estas propuestas al aula, también están presentes. Y se nos aparecen todo el tiempo. Entonces, tenerlos, por lo menos, con alfileres colgados, ahí en un rincón, diciendo, esto puede aparecer, y tendría que tenerlo en cuenta, va a ser útil cuando llevemos las propuestas al aula. Entonces, de estos sesgos, yo voy a hablar de tres, que son los que a mí más me interpelan, los que me parece que quien haya recorrido Wikipedia, usamos todos Wikipedia en algún momento, quienes recorremos Wikipedia, nos solemos encontrar con estos sesgos, que aparecen una y otra vez, y que son sesgos del idioma, sesgos de la geopolítica, y sesgos de género. Entonces, dicho esto, me meto con el lenguaje científico primero. Algo de todo esto aparecía en el cuadernillo número 5, que estaba centrado justamente en hablar acerca de cómo comunicamos la información y el conocimiento que se produce, y decía que hay algunos puntos que no queremos, que no queremos que aparezcan, que no queremos que ciertas características aparezcan en nuestra comunicación, dentro de un lenguaje científico. ¿Y cuáles son esos? Bueno, el primero es lo que llamamos ambigüedad. ¿Qué es la ambigüedad? Bueno, la ambigüedad es cuando no podemos discernir, en un texto, por ejemplo, aparece una palabra que es polisémica, que tiene varios significados posibles, y por la forma en que está usada, no somos capaces de discernir cuál de todas esas acepciones estamos usando. Esto a veces es involuntario, pero a veces es deliberado, y busca que quien lee, por ejemplo, ese texto, efectivamente no se dé cuenta de que está siendo usada una misma palabra de dos maneras. Muchas veces hay engaños que se pueden producir de esa forma. Hay muchas pseudociencias que toman vocabulario, que es típico de las ciencias, y que lo usan contando, confiando en que personas que escuchen probablemente no se den cuenta de que en realidad están usando acepciones distintas de ese vocablo, de ese término. Eso por un lado. Y por el otro, y esta es la parte más engañosa de la ambigüedad, es cuando en un mismo texto nos movemos de un significado al otro. Estábamos usando un término con un significado, y en el mismo texto lo pasamos a usar con el otro significado, no supongamos que tuviera dos. Y ahí también estamos generando una situación de ambigüedad que va a ir contra lo que buscaríamos en el lenguaje científico. No queremos tener los vicios del lenguaje natural, del lenguaje de uso común, no los queremos en el lenguaje científico, porque queremos ser más específicos. Queremos que esa ambigüedad no aparezca. ¿Qué es un ejemplo de esto? Bueno, yo podría decir una oración como la historia es un saber porque se puede estudiar historia. Y ahí, ¿cuál es la ambigüedad? La ambigüedad es que estoy usando el mismo término historia, pero estoy desplazándome de un significado al otro. Estoy usando, primero, historia como la actividad de estudiarlo, y en el segundo caso estoy usando historia como un objeto de estudio. No necesariamente algo que yo puedo tomar como un objeto de estudio es un área del conocimiento, por ejemplo. Yo puedo decir que puedo estudiar sobre fútbol, y eso no convierte al fútbol en un área de conocimiento. Bueno, en este caso yo estoy diciendo, la historia es un saber, es un área de conocimiento, porque se puede estudiar historia. Son dos cosas distintas. Pero estoy usando el mismo término. Y entonces eso lo convierte en una frase que es ambigua. Y que puede ser engañosa. Entonces no queremos que esto pase cuando escribimos en lo que llamaríamos un lenguaje científico. Otra cosa que no queremos que pase es que aparezcan términos vagos. ¿Qué son términos vagos? Términos vagos son términos que están en un gris. En realidad, términos que no sabemos exactamente dónde termina su aplicación, o dónde empieza, en qué casos podríamos aplicar la palabra. Y esto aparece, por ejemplo, cuando yo digo, esto es muy caro. No estoy diciendo nada si no tengo un punto de comparación. Si yo digo, esto es más caro que esto, otro es diferente. Si yo digo, esta vacuna no es tan eficaz, no estoy proporcionando mayor información. Porque no tengo ningún parámetro. ¿Cuál es el estándar contra el que estoy comparando? Ahora, si yo digo, esta vacuna no es tan eficaz como esta otra, sí. Bueno, cuando aparecen estos términos vagos, es cuando surge esta falta de precisión en el lenguaje natural que no queremos tener en el lenguaje científico. Por ejemplo, acá hay otra oración, en caso de que la situación epidemiológica sea grave, se puede restringir la circulación. ¿Qué es grave? ¿Cuándo una situación epidemiológica es grave? Yo necesito establecer algún tipo de criterio. Necesito poner parámetros. Porque si no, es un término vago. Y hay un ejemplo que es conocido y a mí me gusta mucho, que es de un filósofo sexo-empírico que dice, bueno, si es un poco complejo, pero básicamente lo que dice es ¿Cuál es el límite con el que consideramos incesto? Decimos, bueno, si yo le toco a alguien el dedo gordo o el dedo de la mano, claramente no lo es. Si yo le toco a mi mamá el dedo de la mano, o mi papá el dedo de la mano, claramente no lo es. Y hay otras situaciones en las que claramente lo es. Entonces, podemos encontrar casos paradigmáticos de los extremos. Podemos decir claramente cuándo es y cuándo no es, pero hay una zona en el medio que es la zona gris y que es la que nos complica definir hasta qué punto ese término se aplica o no se aplica. Entonces, eso queremos eliminarlo, no queremos que esté presente esa vaguedad dentro de lo posible cuando usamos un lenguaje o cuando queremos referirnos a producción de conocimiento científico usamos un lenguaje más técnico. Y hay otro término que es el sintagma que es textura abierta que se refiere a una cierta movilidad inevitable de algunos términos, de cierto vocabulario. Por ejemplo, el caso de correspondencia. Originalmente, ¿cómo se usaba eso? ¿Cuál era la extensión de ese término? ¿Qué fenómenos abarcaba? ¿Qué casos abarcaba? Bueno, en un principio eran cartas. Correspondencia eran cartas y no había otra cosa. Bueno, hoy en día, con el transcurso del tiempo, esa extensión, esos casos que están abarcados por la palabra correspondencia, se fueron ampliando. Hoy ya no es solamente cartas. Hoy también incluye, por ejemplo, correo electrónico. Entonces, eso es algo inevitable, es algo que pasa en el lenguaje, por eso ya también textura abierta, está abierto a esos cambios, es como un entramado que está abierto y que va a ir cambiando. Y es algo que no podemos evitar, pero que es importante que sepamos qué ocurre. Entonces, acá pasa algo parecido a lo que ocurre después con los sesgos, es lo que yo voy a mencionar, que es, está ahí, tenemos que tratar de minimizarlo, muchas veces no vamos a poder eliminarlo, pero podemos encontrar algunas formas de que eso no se convierta en un problema, o por lo menos, insisto, de minimizar los efectos que puede llegar a tener. Entonces, estas son algunas cosas que no queremos que ocurra cuando usamos lenguaje, por eso hablamos de lenguaje científico, a diferencia de lo que llamaríamos el lenguaje de uso común y lenguaje natural, esto es lo que no queremos que nos hacen. Y otra cosa que es muy, o a que tratamos de evitar lo posible cuando nos referimos a textos científicos, es la adjetivación. No queremos estar poniéndole matices, adjetivos, a ciertos términos, no queremos estar cargándolos de algún tipo de emocionalidad. Hay veces que es muy fácil, porque si yo voy a hablar sobre algoritmos en un texto, voy a hablar sobre exponenciales, voy a hablar de textos de matemática, voy a hablar sobre incluso moléculas, átomos, no parece haber mucho lugar para que adjetive, no voy a decir que los hermosos átomos, bueno, pero, hay otros términos, y sobre todo en el área de la medicina, que van a tener una cierta carga emocional, y que es importante tener en cuenta que eso puede pasar. Hay términos, como por ejemplo, cáncer, que tienen una carga. Aunque nosotros en un texto científico no estemos adjetivándolo, van a tener una cierta carga. Entonces, también tenemos que pensar cómo redactamos esos textos para que no generemos una cierta reacción por parte de quien está leyendo, si no es lo que buscamos. Si nosotros queremos hacer un artículo para Wikipedia, en el cual vamos a hablar sobre, y de hecho lo pueden buscar porque es uno de los ejemplos que está en el cuadernillo, tumor, bueno, hay que ver cómo hacemos esa redacción para tratar de evitar toda esa carga que puede llegar a tener la palabra en sí misma por el uso que se le da comúnmente en la sociedad. Entonces, esto es lo que no queremos que aparezca cuando escribimos textos científicos. Y yo les dije que el otro eje sobre el que íbamos a recorrer sobre el que íbamos a trabajar eran los sesgos, que era mi eje favorito. Porque, de vuelta, están ahí, no los podemos evitar, pero podemos tratar de minimizarlos o de que nos empiecen a sonar ciertas alarmas. Y creo que esto sí es algo que podemos llevar al aula, y que podemos dar en el aula, y que muchas veces nuestros alumnes son quienes van a hacernos sonar las alarmas. Y está bueno que eso no pase desapercibido. Que si de repente notamos que hay algo en lo que estamos trabajando, en lo que estamos diciendo, que está generando una cierta reacción, tomar eso y ver por qué se está generando esa reacción, qué es lo que está pasando. A mí, una vez, charlando con docentes acerca de los sesgos que podían aparecer, o incluso cuando hacemos, por ejemplo, tratamos de atravesar algunas disciplinas con perspectiva de género, y decimos, bueno, yo quiero dar química, pero quiero que sea una química con perspectiva de género, a veces la respuesta es, ¿cómo vas a dar química con perspectiva de género si la química son átomos, moléculas, y reacciones químicas? O sea, ¿a dónde le vas a meter perspectiva de género a eso? Y hay un ejemplo que se usa mucho cuando se dan clases de química, que es, para explicar algo que son las tequiometrías, tequiometrías, la relación que tienen, por ejemplo, dos reactivos entre sí para dar un producto, yo digo, bueno, yo necesito dos moléculas de este reactivo, y una molécula de este reactivo para obtener tanta cantidad de producto, que es la relación que hay entre los dos reactivos es dos a uno. Eso se engloba en algo que conocemos como estequiometría, y hay un concepto que es reactivo limitante, que es cuál de los dos reactivos es el que te limita la cantidad de producto que podés obtener, y que se suele explicar con algunas analogías, una típica es la de los sándwiches, decís, bueno, tengo tantas rebanadas de pan, tengo tantas fetas de queso, ¿cuántos sándwiches puedo armar? Bueno, y la relación es dos a uno, y según la cantidad que tengas de pan o de fetas de queso, una te limitará la cantidad de sándwiches que podés armar. Pero hay otro ejemplo que se usa un montón, y que es el de las parejas de barrio. En el que dicen, bueno, tenemos doce varones y diez mujeres en un salón de baile, ¿cuántas parejas podemos formar? Y eso tiene incorporado tanta más información que lo que estamos ahí diciendo. Tiene mucho más. Porque la respuesta a eso que está buscando quien usa ese ejemplo es que podés formar diez parejas, y que tu reactivo limitante es la cantidad de mujeres. Porque entonces para cada mujer de un varón te sobran dos varones. Pero eso está presuponiendo tantas cosas. Tiene tantos sesgos incorporados. Y muchas veces no nos damos cuenta o no nos vemos y se sigue usando. ¿Qué puede generar? Que de hecho pasa muchas veces en el aula que genera un cierto malestar. Y que está bien que lo genere y que está bien que seamos receptives a eso. Digamos, che, acá me parece que usé el ejemplo que no está bueno. Porque si tengo diez varones y tengo diez mujeres y doce varones, la verdad es que puedo formar once parejas. Como se me cante, pero son once porque son once grupos de a dos. O, por ejemplo, otro caso es cuando se explica variables binarias en matemática, decir, bueno, por ejemplo, varones y mujeres, el género, es binario. Bueno, no. Y sin embargo es un ejemplo que se usa mucho. Todo eso, y estamos hablando de perspectivas de género en disciplinas como la química, como la matemática, que parecería que no pueden estar atravesadas por la perspectiva de género, eso está ahí. Y es parte de cómo estamos construidos, de cómo, qué expectativas tenemos asociadas a ciertos roles de género en la sociedad, por ejemplo. Entonces, yo cuando digo alarmas que suenan, lo que esperaríamos idealmente que pase es esto, que estamos en una clase que vamos a usar un determinado ejemplo y que de repente hay algo que dice, no, esto, este no es el mejor ejemplo que puedo usar, o acá hay algo que está mal, que no quiero que aparezca, o son nuestros estudiantes quienes nos hacen notar eso. Y esto, que es algo que nos pasa todo el tiempo en el aula, también se refleja, y pasa en la sociedad, se refleja. Necesariamente en Wikipedia. ¿Por qué no lo haría? ¿Y qué sesgos aparecen? ¿Cuáles son los más notables, por lo menos para mí? El primero es el sesgo idiomático. Y el sesgo idiomático lo voy a dividir en dos partes. Una que tiene que ver con las referencias, y otra que son los contenidos. Si miramos textos científicos, artículos de contenido científico en Wikipedia, lo que vamos a encontrar es que la gran mayoría de los artículos tiene referencias en inglés. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma de la ciencia. ¿Es deseable tener un idioma en común que puedan compartir aquellas personas que pertenecen a la comunidad científica? Sí, la verdad es que soluciona muchas cosas. Pero acarrea muchos problemas. Porque quienes no pueden ser parte de, o no pueden entender ese idioma, no pueden producir en ese idioma, van quedando realidades. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿no? La mayoría de las referencias están en inglés porque la mayoría de los contenidos se producen en inglés. El problema de que las mayoría de las referencias estén en inglés no habla solamente de cómo circula el conocimiento dentro de la comunidad científica, sino, ¿qué pasa con la comunidad que no es científica y que, por ejemplo, va a Wikipedia a buscar información? ¿Qué problema tenemos ahí? Bueno, tenemos el problema de la accesibilidad. No todo el mundo lee en inglés fluidamente, o lee en inglés en absoluto. Entonces, si yo voy a buscar un artículo y las referencias están todas en inglés, y yo soy consciente de que Wikipedia es una fuente terciaria y me gustaría ir a leer las fuentes primarias o secundarias, no voy a poder hacerlo. Y eso es un problema. Y el otro problema es que tampoco me permite a mí chequear. No me permite hacer ese paso de chequeo si no entiendo las fuentes a las que me mandan. Entonces, por un lado tenemos este problema y aparece sistemáticamente, porque la mayoría de los artículos de contenido científico tienen referencias en inglés y son la mayor parte. Y el otro son los contenidos en sí mismos. ¿Cuál es el problema ahí? Que en general los contenidos en inglés están muchísimo más completos que los contenidos en español. En el cuernillo les presentábamos la herramienta de traducción, por ejemplo. Pero incluso con esa herramienta de traducción, muchas veces los artículos en español les falta información relevante. Son demasiado cortos respecto de todo lo que aparece por ejemplo en los artículos en inglés. Entonces tenemos estos dos problemas que aparecen por los sesgos idiomáticos. Después, el otro tipo de sesgo que a mí me llama mucho la atención y que posiblemente se lo hayan cruzado, les haya pasado, no necesariamente con artículos de contenido científico, pero sí en general, porque aparece una y otra vez, es el sesgo geopolítico. Y acá también vamos a hablar de lo que es relevancia y lo vamos a dividir en dos. Por un lado, claramente, todo lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa tiene muchísima mayor relevancia en Wikipedia de lo que ocurre en, por ejemplo, países hispanohablantes. O sea, las personas que han hecho producción de conocimientos científicos, científicos, científicas, científicas, tienen mucha más relevancia si provienen de países angloparlantes y también si provienen de países europeos, hay ahí un sesgo muy fuerte que es difícil de romper, porque en general la producción de conocimientos científicos tiene un sesgo así, o sea, es un reflejo Wikipedia de lo que pasa. Entonces, ahí tenemos, por un lado, un caso muy fuerte de sesgos geopolíticos y el ejemplo de esto, sin dudas, que está en el cuadernillo, es el de Santiago Ramón y Cajal, que hizo aportes enormes, la doctrina de la neurona, premio Nobel, y demás, y es un artículo que no tiene en Wikipedia la relevancia que tienen artículos de otras personas que provienen de países como Estados Unidos o de países europeos, y que quizás no generaron hitos tan relevantes en la historia de la ciencia. Entonces, por un lado, tenemos este sesgo dentro de la relevancia, esta diferencia, y por el otro lado, es, aún en los artículos en español, hay un claro sesgo hacia artículos, hacia personas y hacia ejemplos dentro de los artículos de España y Latinoamérica queda completamente relegada. Si vamos a, no solamente en personalidades, no solamente en científicas, sino también como ejemplos dentro de ciertos artículos. vamos a un artículo en la versión en español de cierto fenómeno y citados como ejemplos suelen aparecer casos españoles y no aparecen casos de Latinoamérica. Esto también es algo que probablemente se hayan cruzado y que se nota mucho en Wikipedia. Estos sesgos geopolíticos aparecen mucho. Y también es difícil de contrarrestar, porque necesitaremos, o sea, en realidad, obviamente también tiene que ver con la dinámica con la que funciona Wikipedia y qué comunidades son más fuertes dentro de todo lo que es comunidad de editores y editoras de Wikipedia. Pero, esto está, esto aparece. Y en los artículos de contenido científico es bastante notorio. Y el último, que les decía es mi favorito, es el de los sesgos de género. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, hay una falta de representación de los aportes de personas que no sean varones cis. Ya ni siquiera, ¿no? Digo, varones cis tienen una amplísima representación en Wikipedia, todo lo que no encaja en varones cis tiene muy baja representación. El caso particular es, ¿qué pasa con varones cis, mujeres cis? Y lo que encontramos es que en Argentina, en Wikipedia en español, pero en particular en Wikipedia Argentina, hay solamente un 22% de artículos de científicas argentinas. Frente a un 78% de artículos de científicas. Y esto, esta falta de representación, trae aparejado también el problema de la relevancia. Y acá les quiero contar dos historias respecto a los sesgos de género y las consecuencias de esos sesgos de género. La primera es de una de las primeras geólogas argentinas, Getty Bertoldi de Pomar, que falleció el año pasado. Yo a Getty no la conocía, la descubrí gracias a su nieto, que lo conocí, yo conocí al nieto por otro tema que no tenía nada que ver con producción de conocimiento científico. Cuando murió su abuela y lo compartió, resultó ser que Getty había sido una de las primeras geólogas argentinas, y además pionerísima en su tema de investigación. Era muy relevante lo que había hecho. Entonces, un grupo allegado a Getty subió y escribió un artículo sobre su vida, hizo su biografía para Wikipedia. Y estaba, el nieto estaba muy contento por el artículo y me lo había compartido, y pasado un tiempo me escribe y me dice mirá, pasó esto. Me avisan, mi primo, que el artículo de mi abuela tiene un cartelón que dice que es un artículo autopromocional y que no tiene la relevancia suficiente y no tiene las fuentes suficientes y que le van a darlo de baja. Entonces, yo no soy editora de Wikipedia, pero conozco a algunas personas que sí hacen edición de Wikipedia, en particular contacté a un editor de Wikipedia y le dije mirá, está pasando esto, tenemos este problema, yo quiero saber si vos me podrías ayudar, porque la verdad es que sería una lástima que se perdiera este artículo. Entonces, este editor lo miró, me dijo, sí, bueno, tiene algunos problemas de formato, o sea, hay que ver cómo esto se reescribe, hay que ver cómo se citan mejor las fuentes, falta, entonces, yo busqué algunas fuentes, le buscó otras, reescribió todo el artículo, esto es tiempo, es inversión de tiempo, es esfuerzo, y finalmente, estuvo durante un par de semanas con el cartelón ahí pendiente, pero ahora es un artículo de Wikipedia que pueden visitar y que no tiene ningún cartelón y que sobrevivió al proceso de purga a veces de Wikipedia. ¿Cuál es el problema con esto? Que el artículo sobrevivió porque justo el nieto conocía a alguien que conocía a un editor de Wikipedia, y también justo el nieto conocía a alguien que estaba interesada en la temática de científicas argentinas, y que estaba trabajando en un proyecto que es científica de acá, que justamente busca visibilizar a las mujeres que hicieron y hacen ciencia y tecnología desde nuestro país. Entonces, se dieron un montón, un montón de factores que confluyeron en que ese artículo sobreviviera. Pero esto no pasa siempre. ¿No? Entonces, ¿Cuál es el problema de que estos sesgos de género estén presentes, se reflejen en Wiki como están en la sociedad? ¿Qué falta de representación tiene, entre otras, se cortó? Si querés, Flor, podemos retomar preguntas mientras la recuperamos. Había dos que hacía María del Carmen al respecto del apartado de desambiguación y al respecto de qué pasa con las traducciones, especialmente cuando pasan del inglés al español el sistema numérico, que sabemos que no es igual. Y ahí está bueno por ahí pensar que tanto la página de desambiguación como las traducciones y como todo en Wikipedia no es hecho de forma automática. Detrás de las páginas de desambiguación y el armado de esas páginas hay personas que eligen cómo crear esos espacios y qué páginas se van a colocar dentro del espacio de desambiguación. Lo mismo sucede con las traducciones. Como ustedes vieron en el cuadernillo quienes lo leyeron en el cuadernillo 5 hay un espacio dedicado especialmente a la herramienta de traducción automática que va del inglés al español y viceversa. Les recomendamos mucho leerlo si a alguien le interesa esto. La herramienta es automática pero después es súper necesario que haya una intervención crítica de esa traducción automática como pasa siempre en cualquier traducción automática porque es un traductor muy parecido al de Google. Entonces en ese caso si quizás algo de los números por ejemplo quedó mal desarrollado o quedó incorrecto son las personas las que tienen que poder corregir antes de publicar la traducción todos esos detalles. Eso es súper importante y está bueno que lo hayas traído María del Carmen porque pasa muchas veces cuando las traducciones no son revisadas que después los artículos quedan mal escritos que la comprensión no es del todo la correcta y muchas veces las traducciones mal realizadas finalmente se bajan porque son artículos que no cumplen con los criterios necesarios para sostenerse en Wikipedia. No sé Lucy querías agregar algo más de esto. No, en cuanto a la traducción me parece que está perfecto sí es interesante tener en cuenta que lo comentamos en alguno de los primeros encuentros que tuvimos que si bien está la opción de la traducción en Wikipedia y de la traducción del inglés al español hay una traducción automática entre comillas siempre es importante fijarse que el contenido específico no sea del todo literal porque muchas veces hay errores en cuanto al sentido del texto pero sí sirve mucho porque la traducción que nos propone Wikipedia en la herramienta lo que nos ayuda hay mucho es con el formato las traducciones vienen con un formato específico que es respetar el formato y manual de estilo de Wikipedia y eso se puede sostener en la herramienta de traducción que hoy en día está vigente lo cual muchas veces nos ayuda a mantener el formato wiki que como ya habrán escuchado durante estos cinco encuentros es muy importante el manual de estilo en el que se escribe en Wikipedia y en relación a la página de desambiguación no sé Mariel Carmen si tu pregunta iba a la página de desambiguación o a la plantilla de desambiguación que aparece en los artículos para ambos casos es la comunidad de Wikipedia la que genera esa página la puede generar cualquiera en el sentido de que es una herramienta súper interesante es una plantilla súper interesante que ayuda también a los y las lectores y lectoras en Wikipedia porque muchas veces la desambiguación viene a decir ojo estás leyendo este texto no estás leyendo este artículo que también habla de una temática similar pero no es que hay una persona encargada de hacerlo sino que son los mismos editores y editoras los que pueden ayudar a organizar ese acceso a determinada información que puede parecer similar pero que no la es y tiene particularidades entonces es interesante esta pregunta y muchas veces si ustedes entran al enlace que dice por ejemplo título entre paréntesis desambiguación arriba de todo el artículo entran ahí y van a ver todas las páginas que están enlazadas a ese enlace desambiguación como para que ustedes vean también qué toma como similar o qué se toma como similar para hacer esta aclaración así que les invitamos también a hacer ese recorrido o a identificarlo en los artículos cuando los visitan genial ahí ya está vale así que si no voy a compartir la presentación voy a aprovechar que está todo así estable por ahora les contaba que justamente uno de los problemas que tiene esta falta de representación es que si yo voy a buscar en wiki alguna científica que haga una determinada actividad y no me aparece o voy a buscar personas que dan una determinada actividad y no me aparecen científicas después es difícil por ejemplo supongamos que yo fuera periodista y quisiera hacer una nota al respecto de un determinado tema y voy a buscar personalidades referentes en mi país que trabajen en esa temática y en wikipedia no hay artículos de científicas con lo cual hago mi nota periodística con todas voces de varones por ejemplo de varones cis y ¿cuál es el problema? y el problema es que por ejemplo estoy generando un montón de fuentes posibles para wikipedia que después se pueden citar en los artículos de todas las personas a las que entrevisté ¿no? ahora si yo no estoy entrevistando nunca mujeres mujeres científicas por ejemplo mujeres trans otras identidades y personas racializadas y digo puede ser toda una amplia gama si yo no estoy haciendo no estoy dando lugar a esas voces si no estoy fomentando que aparezcan por ejemplo en los medios de comunicación después es muy difícil encontrar citas para poner en los artículos y sabemos que necesitamos que existan esas fuentes para que los artículos se sostengan dentro de la enciclopedia ¿sí? porque una de las cosas que justamente hace que sea válida la información que encontramos en wikipedia la mayor parte de las veces es que tenemos las referencias a donde ir a buscarla pero entonces si yo no tengo forma de poner referencias de científicas y los artículos se bajan porque no tienen las referencias suficientes y entonces no tengo representación de científicas en wikipedia y después cuando alguien va a buscar quienes trabajan en la temática esas mujeres que trabajan en la temática por ejemplo no aparecen lo que estoy generando es un círculo vicioso que es muy difícil de romper y por eso están los jacatones los editatones para tratar de sumar a todas esas personas que no están ahí representadas en wikipedia entonces ahí tenemos un problema en cuanto a representación y después el otro problema que estaba la figurita ahí de Donna Strickland es el de relevancia y eso también eso sí tiene que ver con quiénes son las personas que editan o que toman decisiones acerca de la relevancia de ciertos contenidos para wikipedia un caso que fue muy nombrado en el año 2018 fue el de Donna Strickland Donna Strickland una física que ganó el premio nobel en el 2018 y que hasta minutos después de ganar el premio nobel no tenía artículo en wikipedia ¿por qué? porque unos meses antes habían querido subir un artículo a wikipedia sobre ella y el artículo había sido bajado porque no había sido considerado una personalidad relevante en el área en la que trabajaba fue la misma persona que meses después ganó un premio nobel digo que es un reconocimiento dentro de la comunidad científica que prácticamente no tiene parangón entonces ¿qué es lo que pasa ahí? ¿cómo se toman esas decisiones? ¿quién decide y con qué herramientas decide la relevancia o no de una determinada personalidad para que tenga su biografía en wikipedia? yo no me olvido que Ana de wiki la ex directora ejecutiva Ana siempre contaba que por ejemplo los jugadores de fútbol de la tercera división en Argentina tienen toda su página de wikipedia todos pero después pasan estas cosas la página de Getty Bertoldi de Pomar pionera en la geología en Argentina y en su tema para sostener ese artículo hubo que hacer toda una movida que tuvo un montón de factores que confluyeron en los cuales la suerte el azar claramente jugó en este caso a favor pero es importante que sepamos que eso pasa y eso pasa y yo voy a insistir con esto porque wiki es un reflejo de lo que pasa en la sociedad y en cómo circula el conocimiento y en cómo se produce el conocimiento entonces a la hora de usar wikipedia con nuestros estudiantes por ejemplo es importante tener prendidas esas alarmas y saber que esto pasa y que esto está y es hasta un buen ejercicio encontrar esos sesgos para que después también nos hagan ruido o también les hagan ruido a nuestros alumnos que eso aparezca ahí que si de repente yo estoy buscando información de un tema determinado y todo lo que me citan es sobre España y América Latina no aparece bueno eso que nos haga ruido que si todo lo que yo busco tiene citas en inglés bueno eso que nos haga ruido también que si del total de personas investigando en un área me muestra una proporción de científicas bajísima y eso también es importante que eso aparezca es importante que surja aunque sea la discusión porque de vuelta es la discusión de cómo circula el conocimiento que se produce y de alguna manera es una discusión también de cómo se produce ese conocimiento quiénes son las personas que hacen esa producción de conocimiento todos estos sesgos aparecen están ahí podemos tratar de minimizarlos pero creo que lo más importante es que trabajar trabajar para minimizarlos sí pero lo más importante es reconocer que están ahí y que de vuelta WIKI es un reflejo de lo que nos pasa como sociedad entonces qué podemos hacer o cómo podemos llevar esa discusión para que se dé en el aula para que se dé en los ámbitos escolares para que después amplifique y llegue a las discusiones familiares eso por ahí es un desafío que podemos plantearnos como docentes y que me parece que te da una vuelta de tuerca a cómo pensamos WIKI para enseñar ciencias y cómo esa enseñanza de las ciencias no se limita al contenido digo no es el qué es el cómo que ahí es donde está el meollo de la cuestión porque el contenido sí es importante lo necesitamos pero el cómo se produce ahí es donde está realmente todo lo que encierra la ciencia como construcción humana y no podemos soslayarla la ciencia es una construcción que hacemos de seres humanos está ahí y tiene nuestros vicios y tiene nuestras virtudes y reconocerlo es para entender cómo es que hoy sabemos lo que sabemos así que yo cierro qué bueno que no se cortó nada le doy la palabra a los chicos antes que pase Fer queríamos esperarte a vos para cuando te nos fuiste y volviste porque Juan un colega hizo un comentario interesante en el chat cuando vos estabas comentando al principio la producción y la construcción del conocimiento y te lo leemos porque me parece que está muy vinculado a lo que vos estás con lo que acabas de cerrar digamos y dice entonces entiendo que el gran problema del periodismo sobre todo el periodismo televisivo es que el lenguaje periodístico está cada vez más lejos del lenguaje científico y como el periodismo televisivo es el mayor generador de la opinión pública cada vez estamos más lejos del pensamiento científico en el debate diario incluso del aula eso es algo que él comentó al principio cuando estabas hablando de la vaguedad si no me equivoco después sí que lo charlamos un poco más porque de ahí hay un montón de cosas que podemos sacar que podemos discutir que podemos discutir como si los medios o sea como formadores de opinión que pasa con que pasa con eso y cómo y yo voy a insistir con esto porque me parece que sí desde la parte donde se víncula cómo muchas veces esa ambigüedad y esa vaguedad se aprovecha para distorsionar o sea cuando es algo involuntario es una cosa pero cuando es algo deliberado como quien está recibiendo esa información es la persona que por H o por B no puede discernir que se están usando los términos con sentidos distintos entonces ahí tenemos un problema y es algo que sí que se ve que aparece que surge sobre todo la vaguedad cuando en los medios las cosas son malas buenas mejores peores así a secas no tenemos punto de comparación y si no tenemos punto de comparación no me estás diciendo nada y eso es sumamente importante y además como seres humanos tenemos ciertos problemitas para calcular para trabajar con probabilidad con estadísticas es un problema nuestro de seres humanos que se nos complica y a veces cosas como mucho poco tienen un anclaje en nuestras propias ideas previas que no son iguales para todo el mundo entonces si a mí me dicen llueve mucho y mucho en comparación con qué que llueve mucho que llueve poquito hace mucho frío y no va a ser lo mismo hace mucho frío para una persona que nació y creció en Ushuaia que para una persona que nació y creció en Salta entonces qué es que hace quiere decir que hace mucho frío diferente es y por eso el lenguaje científico busca esas especificaciones decir bueno mirá la temperatura es de 3 grados vos después decidirás si eso para vos es mucho o poco frío pero te estoy dando un valor o incluso hasta podríamos decir bueno miren por debajo de 5 grados vamos a decir que hace frío listo nos ponemos de acuerdo bueno por debajo de 5 grados hace frío entonces yo te digo hace frío vos sabés que estoy diciéndote que la temperatura es menor a 5 grados pero nos pusimos de acuerdo tenemos un criterio tenemos un estándar cuando no tenemos eso tenemos un problema genial vale gracias me parece que también está buena esta propuesta que traías de por qué es importante trabajar estos temas en la escuela y específicamente esta idea de la vaguedad y de los términos me parece que justo en este momento donde la ciencia o el discurso pseudocientífico o el periodístico está como permeándonos la vida cotidiana está buenísimo llevarlo a la escuela para pensarlo con más profundidad que genial bueno Fer te pasamos la palabra si te parece recuerden que estamos ahí por el chat recogiendo comentarios y preguntas bueno buenas tardes a todes a todos todas y todes bien ya me presentaron soy Fernando Archubi voy a hacer un recorrido que es un poco diferente al que tuvieron recién porque yo primero me metí después aprendí primero hice una experiencia y después empecé a darme cuenta de qué contenido tenía mi experiencia por lo tanto lo mío va a ser una exposición bastante empírica después de la de Vale que estuvo excelente que me encantó hoy aprendí un montón les voy a mostrar un poco cómo apliqué estas cosas con una experiencia docente en la universidad bien bueno bien como dice ahí aprender con Wikipedia es escribir en Wikipedia eso es una una premisa que tuvimos como 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 casi como leitmotiv a lo largo de la de la aplicación de Wikipedia como una herramienta para otras cosas bien la pregunta que ya habrán discutido mucho en anteriores encuentros es si Wikipedia es confiable y yo lo voy a emplear un poquitito Wikipedia es confiable pero en qué sentido como fuente de información y si fuera como fuente de información como fuente de información para estudiantes de escuela primaria secundaria de una institución terciaria o de la universidad o de posgrado para para como destino de contenidos o sea es confiable si uno lo que busca no es aprender sino proveer o comunicar es confiable como un proyecto contrahegemónico es decir un proyecto que de alguna manera no participa del modo usual comercial de manejo de la información es confiable como herramienta pedagógica bueno ampliamos la pregunta de si es confiable a otro tipo de ideas bien si bien esto lo han visto lo han repasado no quiero dejar de mencionar estas pilares de Wikipedia Wikipedia es una enciclopedia y por más que lo hacemos como una herramienta con fines de algún otro tipo no deja de ser una enciclopedia y por lo tanto solamente alberga artículos enciclopédicos Wikipedia es de contenido libre y eso es muy importante no solamente porque no tenemos que violar ese principio es decir poner Wikipedia cosas que no sean de contenido libre como por ejemplo copiar pegar materiales que tengan alguna restricción de uso sino que tenemos que pensar en que estamos en un proyecto internacional que promueve el conocimiento libre es decir poner a disposición de todos los que bueno tengan la restricción de internet puedan aprender Wikipedia con punto de vista neutral es decir no lo tenemos que usar como espacio en el cual vamos a manifestar nuestro punto de vista no 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 si ese punto de vista es un punto de vista que está sustentado en la bibliografía tiene sentido no es nuestro punto de vista es un punto de vista de muchas personas por lo tanto sí sirve pero no vamos a usar Wikipedia como una tribuna de opinión o de cualquier otro tipo no vamos a escribir cosas ofensivas con respecto a que gimnasia Grima La Plata nunca hagan un campeonato de fútbol por más que lo sabemos y se lo decimos a nuestros amigos pero no vamos a usar Wikipedia para eso Wikipedia tiene reglas de comportamiento y eso es muy importante y para insertarse apropiadamente en la comunidad es bueno tener paciencia y dejar pasar el tiempo porque uno aprende a veces las reglas a partir de leerlas pero muchas veces a partir de ver cómo se comportan otros integrantes de la comunidad y bueno Wikipedia no tiene normas firmes que eso se entiende por el lado de que bueno si mejora Wikipedia no seguir las reglas intentemos no seguirlas y veamos de qué manera podemos cambiarlas o consensuarlas con el resto de la comunidad qué podemos trabajar con nuestros estudiantes esto es una serie de ideas que fuimos construyendo fuimos porque esto por supuesto no es cosa mía he trabajado con varias personas a lo largo del tiempo con estas cosas pero bueno podemos trabajar contenidos específicos célula eucariota bueno con diferentes maneras dependiendo del nivel educativo podemos trabajar la célula eucariota o la batalla y la vuelta obligada pero también podemos trabajar habilidades de lectura y escritura a ella no nos importa cuál es el tema que está mostrando cuál es el artículo que estamos trabajando estamos buscando otro tipo de objetivos cultura científica también es otro tipo de objetivos no estamos no vamos a buscar que nuestros estudiantes hagan un artículo sobre la alimentación con respecto al COVID bueno agarré un ejemplo que después vamos a charlar no 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 estamos viendo que adquieran criterios quizás de búsqueda de evidencia para sustentar ideas análisis crítico bueno promover que nuestros estudiantes aprendan a revisar lo que leen y no leerlo de manera crítica que tenga una visión más amplia de la gestión del conocimiento o sea la creación circulación y legitimación del conocimiento que incluso accede a los científicos una discusión más filosófica o de comprensión de los métodos de producción de conocimiento en este caso el científico legitimado o sea que el código está legitimado cómo se produce bueno podemos usar Wikipedia para eso también podemos promover una empatía por el conocimiento libre como que es un movimiento un movimiento internacional que hoy en día con la comercialización del conocimiento es crucial depende del nivel educativo en el que estén pero todos los científicos en especial en los países pobres o sea en los mayores de los países del planeta muchas veces confiamos en ciertos recursos para evitar pagar por los artículos científicos que necesitamos como insumos para trabajar que hoy los cobran y no los podemos pagar un artículo un artículo de las decenas que necesitaríamos usar mensualmente cuesta entre 15 y 30 dólares que para nosotros es muy caro bueno cómo hacer lo que queremos hacer y cómo valorar y se me ocurre también compartir algunas ideas como pensar en los condicionantes o el marco o el marco el nivel educativo y las características del grupo el nivel educativo es importantísimo no es lo mismo trabajar con estudiantes avanzados de la universidad que con estudiantes de los primeros años que con estudiantes secundarios o niveles terciarios o nivelar primarios en cada caso la estrategia y lo que podemos hacer es muy diferente por lo tanto no hay fórmulas predefinidas por supuesto también depende del acceso a internet y de la disponibilidad de dispositivos no es lo mismo trabajar con estudiantes que tienen el celular compartido con hermanos y un acceso muy lindo a internet que una escuela en la cual todos tienen sus computadoras y internet en banda ancha y disponible las 24 horas eso es muy importante si no puede fracasar o podemos generar alguna desigualdad entre los estudiantes también el tiempo disponible para experiencias puede ser que trabajamos un año entero con este proyecto o que no que no tengamos más de dos meses bueno cuanto menos tiempo tengamos menos alcance va a tener nuestra experiencia y bueno y de los objetivos que los charlamos en la diapositiva anterior ¿sí? ¿qué es lo que queremos hacer? porque nos decimos bueno vamos a trabajar con Wikipedia vamos a hacer fichas taxonómicas en Wikipedia y no no hay fichas taxonómicas en Wikipedia hay artículos enciclopédicos pero también la evaluación de nuestra actividad es importante porque si tenemos claros los objetivos podemos plantear algún tipo de evaluación y la evaluación por supuesto corresponde tanto a los estudiantes como a la actividad como es una actividad innovadora estamos innovando es algo nuevo no hay mucha experiencia es muy importante la evaluación de la actividad que nos planteamos a priori qué indicadores nos llevan a pensar que estuvo bien la actividad o que nos llevan a revisar cómo organizamos la actividad y por supuesto también de los estudiantes pero los estudiantes considerando todas las condicionantes es posible que la evaluación de los estudiantes deba ser una evaluación grupal y o sea grupal o laxa por lo menos en las primeras experiencias que tengamos es decir no podemos decir bueno esta materia se aprueba con la publicación de otro artículo de Wikipedia habría que pensarlo dos veces antes de llegar a un tipo de criterio de evaluación como ese bien ahora les voy a contar mi trayectoria en esto el origen de este proyecto fue en 2015 en la cátedra de paleontología 1 y en la cátedra de taller de metodología y práctica geológica paleontológica 3 de la universidad nacional de río negro en general roca río negro donde vivía hasta hace un par de años estábamos estábamos con Marien mi pareja mi esposa compartiendo algunos espacios de docencia y surgió la discusión entre nuestros colegas docentes de allá de general roca si Wikipedia era confiable hay docentes que por supuesto tenía una postura completamente en contra otros que no tenían la postura y otros que dudaban entonces nos acordamos de que Patricio Patricio Lorente que lo habrán visto quizás en una bibliografía era mi primo y bueno lo consultamos sobre qué le parecía a él y de este chat no solamente surgió nuestra iniciativa de usar Wikipedia para enseñar sino que en buena medida varias cosas de las que dicen este chat en Messenger de Facebook es lo que después sucedió voy a apurar porque si leemos todo el chat creo que nos vamos a acceder con los tiempos bien ¿qué hicimos primero? le invitamos a Patricio a dar una charla entonces Patricio nos visitó en general roca y nos dio una conferencia en el auditorio del radio Río Negro el más grande más apropiado para estas cosas sobre el desarrollo colaborativo de contenidos y después nos visitaron Luisina y Ana a general roca porque Florencia todavía no estaba en Argentina y nos dieron bueno creo que no estaba nos dieron una capacitación nos enseñaron a editar Wikipedia y cómo usar Wikipedia en ámbitos educativos y había docentes de la Universidad Nacional del Comahue de la Universidad Nacional del Río Negro y de un terciario de profesorado en diversos temas de general roca o sea tres instituciones educativas diferentes estaban representadas entre los estudiantes y Patricio tenía más pelo que ahora bien ahora vamos a avanzar hacia la experiencia patagónica que le llamamos porque pues nos volvimos en esa experiencia hicimos primero nos capacitamos que ya algo les conté con la invitación con la capacitación que nos dieron Ana y Luisina después hicimos experiencia docente mezclamos extensión universitaria y después también propiciamos la propagación o sea la réplica de la multiplicación de las herramientas de estas herramientas vamos a pasar por la parte docente bien nuestra primera experiencia se dio en las licitaturas en paleontología y geología en el segundo año y el objetivo fue la producción de contenidos es decir que los estudiantes produjeran contenidos fuimos ambiciosos en un comienzo y fue bastante trabajo pero algo logramos ya vamos a hablar bien voy a pasar a esta diapositiva si no me detengo demasiado pero bueno los objetivos en ese momento eran evaluar nuevas herramientas de enseñanza mejorar las prácticas de lectura y escritura académica de nuestros estudiantes o trabajar sobre el tema contribuir al conocimiento libre trabajando con Wikipedia o Wikimedia Commons y Wikispecies una herramienta de la cual no nos vamos a meter mucho y explorar el tema de la motivación porque muchas veces la motivación es un motor muy importante del aprendizaje bien entonces partimos de ciertas preguntas o supuestos o hipótesis uno es que la creación de contenidos de Wikipedia y otros programas o y otros proyectos de Wikimedia está al alcance de los estudiantes de los primeros años de las carreras de ciencias de la Tierra es decir que los estudiantes pueden hacer eso que es posible de acuerdo a las actividades prácticas de asignatura de los primeros años de las carreras de ciencias de la Tierra de modo de convertirlos en contenidos de Wikipedia y proyectos relacionados o sea que es posible finalmente que la publicación de artículos de Wikipedia y de Wikispecies que lo usamos en ese momento propicia un mayor grado de entusiasmo en los estudiantes y una mayor valoración de la cultura libre es decir pueden si los estudiantes pueden es posible hacerlo adaptarlo a la carrera esa y si sirve para nuestros objetivos bueno vamos a pasar de largo el marco teórico porque se nos hace muy largo y vamos directo a lo que hicimos nuestro plan de trabajo tenía metas para los estudiantes era producción de contenidos individuales en Wikipedia y Wikispecies y Wikimedia Commons y producciones de contenidos colectivos o sea que cada estudiante hiciera algo y que en conjunto hicieran algo bueno sabíamos hasta dónde podíamos llegar con las producciones individuales si íbamos a poder conseguir que los estudiantes lograran producciones individuales que pudieran ser publicadas en Wikipedia y persistir que estuvieran bien hechas y bueno después evaluación de la actividad que está basada en la cantidad y la calidad de las producciones y el impacto en los estudiantes bueno una primera etapa fue una preparación hicimos una encuesta previa que ya la vamos a ver pero solamente en el segundo año 2018 usamos un módulo de la aula virtual con tutoriales bibliografía y otras cosas que usaban a demanda si lo necesitaban lo usaban si lo no hicimos demostraciones de edición e hicimos e hicimos dijo el mosquito Luisina y ya Florencia e hicieron un seguimiento en línea de los avances de nuestros estudiantes bien vamos a a ver voy a tratar de ser más rápido bueno hicimos una serie de capacitaciones para los estudiantes una charla les invitamos el aula virtual les dimos tareas progresivas primero explorar la Wikipedia después crear un usuario y compartirlo después encontrar artículos de Wikipedia que tuvieran errores o necesitan mejoras y después hicimos una demostración en vivo nos pusimos adelante los estudiantes llevamos unas balbas de un caracol que se llama Trofong Hebercianus le sacamos una foto lo subimos a Wikimedia Commons y creamos el artículo en Wikipedia les muestro rapidito cuál fue el resultado ¿están viendo una página de Wikipedia? Sí Fer se está abriendo esta es la página de Wikipedia de la especie de caracol Trofong Heberciano que es un caracol depredador que está en las costas la costa atlántica argentina también está en el pacífico del lado de Chile también principalmente patagónico bueno por supuesto nuestro artículo inicial que hicimos en vivo y adelante de nuestros estudiantes fue el que era mucho más corto a posteriori de nuestra editorial hubieron otras intervenciones de otros Wikipedia que lo ampliaron y lo mejoraron bien volvamos a la presentación también agregamos esta especie a un proyecto que se llama Wukiespecies que no sé si va a persistir por mucho tiempo es una base de datos de especies biológicas que no voy a abundar porque no creo que es una herramienta muy valiosa para la docencia y puede ser confusa y agregamos esa imagen a Wikimedia Commons adelante de los chicos que ellos vean lo que hicimos y que eso quedaba y que podían ir a la noche a su casa y buscar en su celular en su compu que ese artículo estaba publicado en Wikipedia después avanzamos hacia el desarrollo con actividades en el aula hicimos una reunión de edición en Wikipedia se utilizan las reuniones de edición que se llaman editatones fue una reunión de edición pero para amenizar la hicimos en una cervecería nuestros estudiantes son todos mayores de edad por lo tanto podían tomar cerveza el dueño de la cervecería nos permitió armar una mesa larga y tanto no editamos pero bueno por lo menos fuimos a una cerveza rica y los chicos fueron casi creo que había más presentismo en esta actividad que en las clases bueno finalmente entregaron sus trabajos se los evaluó y en 2018 hicimos una una encuesta que ya vamos a ver en un ratito y la evaluación de la actividad bien vamos a ver entonces cómo volvamos a las hipótesis de trabajo las dos primeras hipótesis serán que pueden y que es posible los estudiantes pueden están en condiciones de hacerlo y que es posible adaptar esas herramientas para la enseñanza de paleontología geología en la universidad ¿cómo lo contrastamos? bueno a partir de producciones de calidad aceptable para que fueran publicadas y las tasas de visita de los artículos de Wikipedia es decir si los chicos lo graban o lo grabamos porque trabajamos todos juntos hacer producciones que estuvieran buenas y además esas producciones eran visitadas por lo menos igual que otros artículos de Wikipedia equivalentes entonces podemos decir que lo que habíamos hecho valía la pena en el primer año 2017 los estudiantes voy a buscar el puntero trabajaron en 6 artículos por supuesto fue grupal porque eran como 20 y pico estudiantes crearon 4 artículos y mejoraron 2 artículos crearon un artículo que se llama formación roca otro que se llama formación jauel otro grupo son tres unidades geológicas lugares donde hay rocas que tienen fósiles en este caso después crearon un artículo de una tortuga fósil Euclastes Meridionalis y después trabajaron sobre aviogénesis y teoría del mundo y el rocufre que está relacionado con el origen de la vida vamos a concentrarnos en la formación roca ustedes googlean formación roca lo que les va a aparecer en primer lugar es el artículo que hicimos con nuestros estudiantes de la formación roca bien y vamos a ver un poquito de estadística hay herramientas que permiten evaluar las visitas que hace la gente a los artículos de wukimedia bien acá está mostrada las visitas desde mayo de 2017 hasta abril de 2021 de los artículos formación roca formación hawai grupo malargo y Euclastes Meridionalis los cuatro que se crearon en el año 2017 lo que vemos es que desde que se crearon hasta hoy fueron vistos 8.249 veces o sea 8.249 veces alguien los miró pero resulta que la primera etapa este pico muy alto es la etapa de creación de los artículos por lo que la mayoría de las de las vistas eran nosotros mismos editándolos por lo tanto lo que hicimos fue una estadística circunscripta al periodo desde que terminamos de editar hasta que hasta la actualidad lo que vemos es que si a la suma de visualizaciones le restamos aquellas que pueden estar relacionadas con acá me equivoqué la cuenta acá debería decir 8.29 perdón aquellas que corresponden a ediciones tenemos que en concreto 7.127 veces los artículos que creamos fueron vistos por personas que no éramos nosotros mismos es decir fueron aprovechados entonces lo comparamos con otra la formación Muli Chinko es una formación que es de una antigüedad parecida es marina tiene fósiles parecida a la formación roca la formación jahuel y en el mismo periodo tuvo 1481 vistas y un promedio mensual de 32 bastante menos que la formación roca que tiene un promedio mensual de 78 y es parecido a la formación en jahuel y el grupo malarga es decir no estaba mal por otro lado justo en 2017 se hizo un wiki concurso organizado por Wikimedia Argentina y participamos y nos ganamos el primer premio que fue un incentivo enorme para nuestros estudiantes que estaban muy contentos y orgullosos de su trabajo el premio fueron una serie de elementos de trabajo de campo de geología y paleontología que los repartimos a los estudiantes como libreta de campo lupa de mano una piqueta que es un martillo de trabajo bien en 2018 cambiamos la estrategia encaramos una formación geológica que es hiperfosilífera y muy valiosa que aparte es la que yo trabajé en mi tesis doctoral que es la formación agrio y la parte individual la restringimos a que cada estudiante se iba a encargar de una especie fósil que no tuviera su artículo porque hay muchísimas especies para trabajar dos o tres años con eso y en conjunto iban a trabajar sobre la mejora de todo el artículo bien entonces hicimos una reorganización agregada de información y requisimiento les voy a mostrar un poquito como era hace unos meses el artículo formacional que es un artículo muy extenso muy bien ilustrado se le crearon imágenes se le crearon esquemas artigráficos esto lo dibujaron los mismos chicos a tomar la bibliografía y lo redibujaron mapas de afloramiento de la unidad y después la parte final la parte de los fósiles todas estas fotos que están abajo fueron agregadas por nosotros repito trabajamos todos y les doy un ejemplo esto que están ahí que está recordado en rojo es una especie de almeja fósil que se llama Pterotrigonia coibuicoensis que vivió en el criatásico inferior de la cuenca neuquina en Neuquén hace más o menos unos 130 millones de años bien lo que hicimos fue agregar mi imagen a la galería de fotos de la formación agrio agregar crear un artículo sobre el Pterotrigonia coibuicoensis que lo hizo Stephanie Orellana este artículo lo hizo Stephanie que no era de las mejores era bastante aragana sin embargo es una linda producción y una entrada en la en la herramienta Wikispecies que es una base de datos taxonómica bien acá hay una estadística nuevamente de las visitas a formación agrio antes de nuestra intervención era visitar en promedio 41 veces por mes y después de nuestra intervención eso se más que duplicó el promedio desde la parte posterior de nuestra intervención hasta ahora es de alrededor de 100 visitas mensuales a esta página es decir mejorarla ampliarla fue muy útil y la hizo más atractiva quizás para que docentes de diferentes lugares del país o de países hispanoparlantes lo utilizan como un ejemplo de un ambiente marino de la cuenca que se entusiasmaron hicimos nuestra encuesta una encuesta que se hizo antes y después de la experiencia la misma encuesta la misma pregunta la tomamos como referencia casi usamos las mismas preguntas algunas menos y algunas más de un trabajo similar que se hizo para comparar el uso de UDP en educación entre una universidad en Cataluña y otra en país checo casi seguro que está publicado el trabajo y bueno vamos a tratar de hacer algo parecido comparecer comparable bien la pregunta de si sirve hicimos un formulario de Google que se lo dimos antes de haberles hablado de Wikipedia antes de ni siquiera mencionar que íbamos a usar la herramienta y después y después de que se han terminado les voy a mostrar las diapositivas que son algunos de los resultados en estas diapositivas van a ver que hay una gama de verdes cuanto más oscuro más va hacia un cambio hacia lo que nosotros esperábamos por ejemplo ¿cuánto conoces de Wikipedia? antes de la experiencia se repartían en diferentes tonalidades de verde después de la experiencia son más comunes los colores oscuros que van por el lado de que conocen es más común que conozcan suficiente o algo suficiente a Wikipedia con Wikipedia es mucho más fuerte porque antes conocían Wikipedia pero no sabían que las imágenes de Wikipedia estaban en Wikipedia en Wikipedia en Wikipedia en Wikipedia entonces claramente ahora lo conocen más a Wikipedia en Wikipedia en Wikipedia o después lo conocen más que antes de Wikipedia es lo mismo como ni siquiera saben que existía es más antes algunos contestaron que sabían y saben cómo funcionaba y no sé porque no contestaron eso me parece que chamullaron pero después bueno sí lo conocen bueno y ya nos metimos más con algo más interesante para nosotros que es sobre la revisión de los contenidos de Wikipedia entre nadie revisa hasta son controlados regularmente y nuevamente en la columna de la izquierda de la derecha se oscurecen los verdes después si el conocimiento debe ser abierto es decir público bueno también hubo un cambio pero antes ya estaban de acuerdo antes y después estaban más de acuerdo todavía o sea está más verde oscuro después si Wikipedia es una fonte de información confiable el patrón es el mismo se oscurece la columna es decir es más confiable y ojo no tuvimos una respuesta así unánime de todo verde claro a todo verde oscuro no hubieron contestaciones que algunos cambiaron su punto de vista otros no no todos llegaron a pensar que Wikipedia es una fonte de información muy confiable pero sí avanzando a cumplir un poco más en un libro bueno con respecto a nuestras hipótesis la primera es si pueden los estudiantes la respuesta es sí aunque se presentan dificultades debidas al grado de avance en la carrera y se debería aprobar con otros años eso es lo que nosotros pensamos para la universidad por lo tanto si en segundo año de la universidad encontramos algunas limitaciones por el grado de avance que tienen en los conocimientos específicos bueno hay que pensar eso en si se trabaja en un tercer año en la universidad o en un terciario o en un colegio secundario o en un colegio primario de alguna manera hay que reducir la expectativa sobre la producción de contenidos en Wikipedia no tenemos que esperar tanto que generen tenemos que conformarnos con alguna producción y después ver si quizás nos superan nuestras expectativas porque tenemos que tener expectativas grandes de entrada en la experiencia bueno si es posible adaptar las actividades definitivamente sí se puede trabajar para adaptar el uso de Wikipedia para casi cualquier actividad de enseñanza solamente que de un punto de creatividad y conocerla a la Wikipedia y por último si sirve y si sirve a partir de la percepción de los docentes percepción o sea lo que vimos como trabajaban bastante subjetivo pero también parcialmente lo que dicen las encuestas efectivamente sí sirve bien por otro lado paralelamente o antes o después hicimos también usamos estas herramientas como herramientas de extensión universitaria es decir un conjunto de acciones que hace la universidad en conjunto con la sociedad de alguna manera para nutrirse de las para trabajar con la sociedad con el entorno para no aislarse saber qué demandas tiene la sociedad y de qué manera responder esas demandas en nuestro caso por medio de la divulgación o popularización del conocimiento y por otro lado con la traducción no es que nos dedicamos a usar la herramienta de traducción que está descrita en el cuadernillo y les contó Vale sobre cómo funciona no nos asociamos con una carrera de traductorado público de inglés que se dedicaron a traducir otros artículos a la Wikipedia en inglés por un lado con más frecuencia tenemos nuestros artículos en la Wikipedia en inglés que es mucho más vista que la Wikipedia en español pero aparte la Wikipedia en inglés es traducir otros idiomas o sea que es una manera de reproducir otros idiomas sino que también en esta carrera de traductorado empezaron a usar la tarea de traducción como parte de sus métodos de sus prácticas docentes o sea que también hacían lo mismo pero para nosotros serán traducciones para ellos serán trabajos prácticos bien una síntesis de toda nuestra trayectoria todo comenzó con la conferencia de Patricio en 2015 la capacitación de Ana y Lucina en 2016 la experiencia de 2017 paralelamente yo hice la capacitación con equipuentes en 2017 que la verdad que me mejoró muchísimo la manera en que encaré las actividades posteriores la experiencia de 2018 la formación agrio el buquiproyecto Patagonia Norte que fue lo que pensamos para seguir editando y no perder a la comunidad que se había formado en torno a Wikipedia pero no funcionó porque no funcionó nadie se puso a editar no tenemos experiencia como para levantarlo después bueno seguimos haciendo divulgación del conocimiento en el marco de la extensión universitaria todo eso generó contenidos de la Wikipedia en español asociados con la carrera de traductorado de la Universidad Nacional del Comahue generamos contenidos de la Wikipedia en inglés y eso tiene una consecuencia que quiero resaltar y es que nos planteamos como un objetivo que no solamente equiparar los sesgos geopolíticos que mencionó Vale yo no los llamaba a sergos geopolíticos pero si los veía no sabía que nombre tenían sino ir un poquito más allá poner en la Wikipedia en inglés ejemplos nuestros que cuando la Wikipedia en inglés googlearan Cretácico Inferior que googlearan bivalvos fósiles que googlearan formación unidades geológicas de la parte de la extinción de los dinosaurios del límite Cretácico Terciario que les aparecieran o por ejemplo dinosaurios que la pantalla está llena de dinosaurios y son un atentivo súper valioso para todo el mundo pero cuando ellos googlean que aparecieran artículos en inglés de esas cosas vinculados a nuestros museos a nuestras universidades a nuestros investigadores y algo hemos conseguido bien nada me encantamos ahora voy a tratar de ser breve porque ya queda poco tiempo creamos el equipo de multimeristas del Museo de la Plata que es un proyecto en el cual desde el Museo de la Plata estamos promoviendo la edición de Wikipedia para diversos fines bueno este es el artículo del Museo de la Plata que el Museo de la Plata bueno muchos de ustedes lo conocen muchos de sus estudiantes lo visitan es uno de los museos más importantes de Argentina en temas de ciencias naturales y también es un museo de reconocimiento internacional que tiene colecciones científicas y muy valiosas y también tiene una producción científica muy grande y unas exhibiciones que también están muy bien cuidadas y preparadas bien el artículo del Museo de la Plata es muy visitado y nuestro objetivo es de a poco ir construyendo un artículo más grande que incluya los contenidos de sus exhibiciones y también de sus colecciones de a poco no lo podemos hacer todo bueno ¿qué hicimos? muchas cosas esto no era así era así primero en 2019 hicimos una capacitación para docentes secundarios universitarios en el Museo de la Plata en una recordada jornada en la cual era invierno y no andaba la calefacción del lugar en el que trabajamos así que estábamos todos adentro del museo con camperas y muertos de frío congelados pero estuvo muy lindo y algunas consecuencias tuvo en 2020 nos cayó la pandemia entonces hicimos una capacitación en línea para personal del museo y formamos un equipo de bookimedistas trabajamos en la edición de Wikipedia con objetivo de divulgación del conocimiento en 2021 hicimos una actividad por el Día de la Mujer el 8 de marzo y hicieron capacitaciones y teatones virtuales en el caso del 8M se creó una pestaña de nuestro wiki proyecto que es una página de Wikipedia en la cual se coordinan las actividades del proyecto hicieron una tabla con información básica de un montón de mujeres del Museo de la Plata científicas técnicas y otras que después se convirtieron en la mayoría de los casos en artículos de Wikipedia fueron varios por ejemplo este es el de Carolina Spegacini una botánica que nosotros escuchamos siempre durante la carrera como una una prócer y bueno acá tiene su artículo Wikipedia no quiero dejar de dar créditos a tres personas que tuvieron mucho que ver con toda esta trayectoria una es María Mbegelin antropóloga y investigadora con el CET actualmente en el Museo de la Plata que estuvo en todas estas actividades y Luisina y Florencia que ya las conocen bien que nos estuvieron apoyando y ayudando activamente desde el principio y por supuesto facilitaron todo nuestro trabajo y nos animaron a hacerlo porque si no había muchas dudas bueno ahora vamos a pasar a una fase de consultorio antes de pasar específicamente las consultas de ustedes y me estoy apurando para que tengamos tiempo les voy a compartir algunas ideas que están relacionadas con mi nuestra experiencia con el uso de Wikipedia en la docencia bien la voy a ir describiendo de alguna Wikipedia es una enciclopedia y no se va a acomodar a nuestras intenciones pedagógicas es decir Wikipedia publica solamente artículos enciclopédicos nos guste o no nos guste si no queremos que nuestra producción sea artículos enciclopédicos entonces no podemos usar Wikipedia aunque normalmente les digo que podemos buscar el modo de aprovechar Wikipedia para todo tipo de objetivo educativo las y los docentes deben tener experiencia en la edición de Wikipedia y proyectos hermanos al menos un poquito de experiencia y más adelante van a ver que bueno sí eso es importante pero bueno hasta ahí pero es muy importante para mí fue muy útil aprender a editar una vez que aprendí a editar mejoré muchísimo comprendí mucho de qué manera usarlo que no significa que tenga que ser expertos editores para animarse a hacerlo no porque si no pueden estar 5 años quizás hasta que se sientan seguros para eso no avancen editen vean cómo es un artículo hayan creado quizás algún artículo mejorado alguno subido material como si empiecen a pensar junto con Lucina y con Florencia de qué manera implementarlo las van a ayudar un montón entonces no esperen a sentirse seguros seguras pero no dejen no soslayen el hecho de que necesitan tener experiencia bueno llegar a producir contenidos noces y significativos en Wikipedia requiere de mucho trabajo es decir no piensen ah vamos a hacer tenemos 10 estudiantes 10 artículos requiere mucho trabajo se puede pero requiere mucho trabajo de los docentes de las docentes y de las y los estudiantes no cumplir con un objetivo así como crear muchos artículos poder ser frustrante y bueno la frustración en el aprendizaje y por supuesto en los docentes que no nos pagan tanto como para bancarnos frustraciones no está bueno bueno la gran variedad de ecosistemas educativos obliga a avanzar exploratoriamente a partir de objetivos pequeños ¿sí? cada espacio de docencia es muy diferente y yo no los conozco he dado clases casi exclusivamente en la universidad pero ante la duda es bueno conocer el interés y las condiciones de los estudiantes para esto a partir de pequeñas iniciativas quizás se sorprendan y ven que los estudiantes responden mucho muy bien y pueden avanzar mucho quizás se encuentren con que no es así entonces yo iría con pequeños objetivos e iría definiendo objetivos mayores a medida que avanzan los primeros crear wiki más de uno de ustedes propuso crear usuarios por parte de los estudiantes bueno crear usuarios en sí no es para mí un objetivo crear un usuario que el estudiante no edite después es una frustración por lo tanto crear un usuario va vinculado a que editen si no tienen pensado que vayan a editar entonces no sé si va a dar la pena porque si no le van a dar una herramienta y no le van a explicar de qué lado se agarra toda experiencia con Wikipedia debe tener claramente definidos sus objetivos y acomodar las actividades a ello especialmente los mecanismos de evaluación bueno ya lo charlamos ustedes son docentes y saben más que yo de eso después hay otra experiencia mía que es aprender en la práctica que bueno sí cuando yo pensé un año serlo 2015 no ni loco 2016 no ni loco 2017 dije o es ahora o nunca y hablé con Lucina con Florencia y me bancaron me asesoraron y me animé y aprendí mucho en la práctica es decir no sabía tanto me faltaba mucho pero lo aprendí junto con los estudiantes yo les planteé a los estudiantes vamos a aprender a esta Wikipedia todos juntos y uno se sorprende por supuesto porque los pibes que son nativos digitales le terminan enseñando a uno cómo se hacen las cosas che esto uy cómo se hacía para tal cosa y los pibes lo resolvieron antes que nosotros nos dieran una pregunta bueno y finalmente una cosa también de la experiencia es tener paciencia y tolerancia con la comunidad de Wikipedia y presuponer buenas intenciones me ha pasado nos ha pasado a todos que hemos generado cosas en Wikipedia y nos han dado de baja otros wikipedistas más experimentados o han recomendado lo de baja y después pasó un bibliotecario y lo de baja y a mí me pasó enojarme y después de dejar pasar un tiempo darme cuenta de que en verdad mi producción no estaba tan buena y que tenía bastantes problemas y que estaba bien cuestionada no sé si era de baja a veces sí a veces no entonces por más que se van a encontrar en ese ámbito en esa comunidad por ahí algunos que van a tener actitudes un poco inapropiadas de prepotencia de falta de respeto puede ser pero lo común no es eso y está bueno presuponer buenas intenciones porque la mayoría de los que están metidos tienen buenas intenciones bueno lo que sigue es compartido con un segundo te frenamos porque había una preguntita que surgió por el chat mientras estabas charlando y nos parece que está buena también para sumarla a lo que sigue Fabiana me parece que era que preguntaba fue difícil encontrar artículos que no existieran elegían los estudiantes o los proponía la catedra bien eso depende mucho de la disciplina en mi caso era muy fácil porque no había mucho y porque no hay muchas especies fósiles publicadas en Wikipedia entonces y hay cientos de especies fósiles disponibles y yo trabajo con un grupo de de organismos que son los invertebrados los moluscos almejitas caracoles esas cosas u otros también relacionados que son muchísimos entonces hay un montón de material de hecho los chicos de General Roca salen a caminar y se alejan un poquito de la ciudad y se encuentran con el piso y tienen fósiles o los áridos que usan para rellenar calles a veces contienen los van a buscar a lugares donde hay fósiles entonces por ahí rellenan las calles con 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 chilla los que somos de la plata sabemos que muchísimas plazas rellenan los lugares para ir a correr o las plazas con con chilla las conchillas son fósiles las conchillas que usan acá es del Holoceno no es tan antigua y las que usan el Caen de Roca es de de varios millones de años más pero es lo mismo entonces no era difícil yo creo que no se puede decir como ah re fácil conseguir cosas nuevas para hacer no por ahí el tema no pero o bien hay un tema siempre hay un tema para desarrollar un artículo que ya existe ampliar un tema o quizás haya alguna falencia pero bueno también hay que bajarnos un poquitito y pensar que por encima nuestra está el conocimiento libre y el movimiento este que lo que queremos es mejorarlo no forzar crear cosas nuevas para nuestros objetivos docentes vemos si mejora lo que pide crear artículos nuevos lo creamos y si no mejoramos lo que preexiste ¿y qué otra cosa? ah cierto ¿quién elige los temas? acá tengo a Marín que está asesorando ¿quién elige los temas? y no eso es muy variable y depende del caso a ver en la primera experiencia algunos eligieron sus temas Euclaste Meridionalis fueron unos chicos que conocían la existencia de esa especie fósil de esa tortuga fósil y quisieron hacer el artículo y trabajar investigaron y lo hicieron a Biogénesis y el mundo hierro-azufre también lo eligieron ellos Formación Roca Formación Jabuel y Grupo Malargue los indujimos a que lo quisieran hacer básicamente porque era difícil vincular las especies fósiles a las a las formaciones geológicas cuando todavía no existían creemos las formaciones geológicas primero y ahí es que lo llevamos pero un poquito fue los empujamos nosotros esa era la pregunta que había por ahora no sé si se me perdieron alguna más no no era esa apunta a abrir el consultorio bien abrimos el consultorio vamos a alinear las primeras consultas en el orden en el que llegaron yo voy a hacer un pequeño comentario pero por supuesto Vale Luli y Flor van a ser aportes un poco más importantes Adriana hace docencia en la UNR supongo yo que es la Universidad de la Universidad de Rosario en unas siglas que son IPSF etcétera en secundario con chicos de 18 años 40 estudiantes y terciario entre 20 y 24 12 estudiantes muy valioso saber eso porque nos permite ubicarnos y quiere trabajar los siguientes conceptos sobre nivel alimentario agroecología aditivos controversiares en la industria alimentaria alimentación y ¿cómo era? energía total gasto energético total pre pues tuve que buscarlo eso pre y post pandemia bien bueno mis comentarios son los siguientes que para el secundario y el terciario los objetivos tienen que ser diferentes por supuesto los secundarios tienen orientaciones el terciario no sé bien si es un profesorado o qué pero bueno de acuerdo a la orientación debe definirse cómo se trabaja el trabajo en grupo para ser lo más apropiado en general creo que el trabajo en grupo es lo más apropiado porque podemos tener estudiantes con dificultades de escritura y las producciones que hagan por más que los contenidos estén bien van a estar mal escritos y es necesario intervenir mucho para que sean publicables entonces en grupo esas cosas se subsanan al mismo tiempo que puede ser que uno de los chicos no tenga internet en la casa no tenga computadora y tenga trabajo con el celular y una serie de inconvenientes y bueno después por otro lado existen varios artículos relacionados a estas ideas propuestas por Adriana por ejemplo existe sobre la nivel alimentaria agroecología aditivo alimentario gasto energético y COVID no existe gasto energético total pre y post pandemia no existe no existe aditivos alimentarios controversiales artigos controversiales para nuestra alimentaria por lo tanto hay que ver si por ejemplo se puede agregar a COVID-19 algo sobre gasto energético o a gasto energético algo sobre pre y post si es que hay algo publicado por supuesto y después hay unas preguntas que me hago yo que quizás sirvan para que esta propuesta educativa se pueda llevar adelante y es ¿los artículos cubren correctamente los temas? ¿tienen carteles que demanden mejoras? porque yo vi que algunos tienen carteles ¿qué oles mejoras? se puede trabajar eso con los estudiantes ¿están bien ilustrados? otro tema importante es la ilustración por una parte están las fotos que las fotos por supuesto tienen que estar libres para poder subirlas a Wikimedia Commons y para ser vinculadas a los artículos de Wikipedia y ocurren diferentes cosas no hay fotos o están en Wikimedia Commons porque alguien subió una foto de algo pero el que hizo el artículo no sabía y se pueden conectar y es bastante muy valioso alguien hizo la foto pero no está en el artículo que podría ilustrar esa foto bueno pero también hay muy pocos esquemas dibujos dibujos que permitan comprender gráficos y ese tipo de cosas que suelen estar en publicaciones que reciben los derechos de autor pero bueno nosotros los podemos generar con nuestros estudiantes cuentan con bibliología apropiada incluyen la realidad de sesgos evidentes de género cultura nacionalidad porque he visto por lo menos creo que en su línea alimentaria que los ejemplos son de África de algún lugar de Centroamérica no me acuerdo pero ¿es necesario? ¿vale que en ese artículo esté la realidad de otros países? ¿es lo mismo Latinoamérica que Centroamérica que España que África en ese aspecto? bueno todas esas cosas se pueden trabajar y de ahí puede surgir si se va a hacer un artículo nuevo o si se va a mejorar lo preexistente y bueno la pregunta es ¿es necesario crear artículos nuevos? por ahí hasta ahí va mi mi análisis y no sé si Vale Flor Luli quieren yo me sumo justo en este tipo de temas que son y voy a tomar la palabra esta controversial que aparecía antes ¿no? ahí puede aparecer mucha discusión y es interesante que eso aparezca es lo mismo que en algunos artículos en los cuales hay discusiones en agenda sobre el tema y esto es particularmente una discusión en agenda sobre la línea alimentaria aditivos creo que me parece que lo que se podría hacer para llevar al aula este tipo de temas es primero sondear cuáles son las percepciones que tienen nuestros estudiantes al respecto antes de agarrar el artículo antes de mirar qué es lo que dice la enciclopedia tratar de evaluar cuáles son las percepciones que tienen porque seguramente tienen muchas ideas previas para compartir y tienen y son diversas es muy posible que haya una diversidad de opiniones al respecto de estos temas entonces en primera instancia me parece que es importante que se vea esa diversidad que una vez que la diversidad existe está ahí explícita se discuta por qué creen que se genera esa diversidad de opiniones y también que puedan contar de dónde obtienen la información porque esas opiniones que van a tener van a estar fundadas en algún tipo de razones van a tener que poder argumentar de dónde obtuvieron o sea por qué formaron esa creencia entonces una vez que tengamos eso me parece que ahí es el momento de poder pasar al artículo porque toda esa discusión que se va a dar en el aula es muy posiblemente una discusión que se va a reflejar en el artículo de wiki entonces como una instancia de comparación es útil ver qué es lo que pasa en la parte de discusión de los artículos de wiki cuáles son los temas que se están discutiendo sobre todo cuando hablamos de cuestiones que están en la agenda y que pueden generar controversia o que pueden generar opiniones muy encontradas entonces esa parte es interesante discutirla es interesante en agroecología en aditivo alimentario en soberanía alimentaria pero primero hacer ese sondeo y ver si podemos encontrar ese paralelismo es decir lo que pasa en el aula después lo vemos reflejado en wikipedia entonces esa parte yo la haría como un primer acercamiento y después trabajaría mucho lo que wiki propone como uno de sus pilares que es el punto de vista neutral sobre todo insisto en estos artículos que son más controversiales en donde puede haber opiniones encontradas es bueno esto que decía recién Fer de cubren correctamente los temas bueno y cubren correctamente las opiniones al respecto o las posturas al respecto y cómo se cubren y qué tipo de fuentes se están usando para esas dos posturas porque por ejemplo si tomamos un artículo como el de cambio climático y esto es un tema en lo que y es lo que llamamos consenso científico y que está aparece en el cuadernillo dos cuando hablamos de consenso es bueno la mayoría de la comunidad científica acuerda en ciertas cuestiones basándose en la evidencia disponible y no necesariamente de hecho no no necesariamente no no parecería algo correcto darle el mismo peso a dos campanas ¿no? porque eso es algo que suele pasar y sobre todo pasa mucho en los medios de comunicación ¿no? que aparece esto de bueno tenemos a quien está a favor y a quien está en contra bueno está bien eso podemos discutirlo en algunos temas pero en otros en donde hay un consenso de la comunidad científica ¿no? podemos darle el mismo peso a las dos partes entonces eso también es algo que me parece que se puede discutir en el aula a partir de este tipo de contenidos que bueno a ver aditivo alimentario ¿cuáles son las percepciones que tienen ustedes? ¿cuáles son las ideas previas? ¿qué es lo que pasa en el artículo? ¿está reflejado eso en el artículo? ¿tiene el fundamento? ¿tiene la evidencia? ¿tiene el sustento necesario? ¿es algo que se refleja a nivel mundial a nivel local a nivel regional ¿de dónde están sacadas esas fuentes? ¿pasa en todo el mundo lo mismo? si miro el artículo que está en otro idioma ¿tengo una controversia parecida o no la tengo? porque también se puede jugar con ir a mirar qué pasa con los artículos en otros idiomas aunque no entendamos todo el artículo podemos mirar la parte de la discusión y ver qué pasa o qué está pasando ahí entonces creo que llevar esa discusión puede ser muy valioso en el momento de tratar el tema en el aula y otra cosa que también se podría pensar es cómo después esto tiene un reflejo en por fuera de Wikipedia ¿no? es bueno ¿cómo se ve esto desde los medios de comunicación? por ejemplo ¿qué relación podemos encontrar entre eso y lo que estamos viendo en Wikipedia? siempre tratar de encontrarle ese vínculo porque sí es una enciclopedia y es conocimiento libre y disponible y abierto pero eso se genera de alguna manera en un contexto entonces poder vincularlo con ese contexto me parece que es algo valioso sobre todo en este tipo de temáticas me parece que es algo que se puede llevar al aula y que puede disparar muchas discusiones que creo que es el corazón de lo que estaríamos queriendo lograr más allá de que después se pueda editar se pueda ir ampliando se pueda mejorar creo que esa discusión de cómo está esto reflejando lo que pasa en una mesa familiar en los medios de comunicación en el aula en la agenda pública cómo eso se refleja o no en la enciclopedia para sumar solo un detalle también en este caso es importante también pensar un poco a nivel de lo que Wikipedia nos permite o no en algunos artículos que quizás son muy grandes o de temas muy de actualidad por ejemplo el artículo sobre pandemia de COVID-19 no es tan recomendable para hacer un primer ejercicio de edición porque es un artículo que tiene muchos ojos encima es el artículo destacado en Wikipedia desde marzo de 2020 y es probablemente un artículo en donde si no somos ya usuarios con una trayectoria y si no somos gente que rutinariamente edita ese artículo las ediciones probablemente no sean ediciones que se vayan a sostener o que necesiten un expertise mayor al que podemos hacer en una primera experiencia entonces en ese sentido también elegir qué artículo es una pregunta a hacerse y por ahí hay que hacer el ejercicio al revés sumar temas vinculados a la pandemia en artículos que hablen de otros temas por ejemplo en de soberanía alimentaria o en el de agroecología en ese sentido por ahí elegir un artículo muy grande o elegir un artículo que es un artículo muy visitado por el tema en cuestión no es tan recomendable para hacer un primer ejercicio de edición porque es probable que esas ediciones sean borradas entonces eso también es algo importante tener en cuenta a la hora de qué artículos elegir en general siempre proponemos que sean artículos que no sean muy largos que no estén muy desarrollados porque en esos es donde más tenemos para aportar y podemos hacer una lectura crítica interesante a la hora de qué contenidos sumar así que ese también es como un tip para pensar por ahí elegir mirar el de no sé soberanía alimentaria como un paraguas y fijarse qué artículos están linkeados ahí como enlaces internos como veas también o dentro de la categoría ese también es un buen ejercicio y muchas veces cuando trabajamos con Luli en estos proyectos les acompañamos en ese ejercicio de elegir qué artículos por ahí son los más adecuados en los que trabajar para que la edición sea amena y quizás nada el ejercicio práctico no sea tan mirado por tantos ojos diversos y bien obviamente va a ser mirado y está bueno que así sea pero bueno no por ahí el artículo de pandemia COVID que es obvio que nos van a mirar todos los y las wikipedistas más o menos de Wikipedia en español así que eso ese detalle bien y una pequeña reflexión que me surgió mientras charladamos y es que editen editen mucho está buenísimo de editar Wikipedia van a crear experiencia que les va a permitir mejor la práctica docente pero está buenísimo y está buenísimo que lo hagan ustedes cada edición de Wikipedia mejora la Wikipedia millones de personas que los aprovechan en todo el mundo y nada paso al siguiente caso Siguiente consulta Hacemos súper súper breve esperas y ya vamos hablando de cinco minutos Bueno Bueno Laura hace docencia para adultos sus contingentes son adultos su consulta más o menos fue ideas para evitar la virtualidad formar ciudadanos digitales Bueno yo se me escapa un poco si eso es una materia o un conjunto de materias o qué pero bueno para mí es muy interesante que no haya un tema bien definido se da mucha libertad de explorar y ver hacia dónde van los estudiantes y si les damos libertad para que encuentren aquello que les interesa tenemos más probabilidad de que encuentren algo que los entusiasme y podamos conseguir nuestros objetivos que no sé bien cuáles son habrá que definirlos pero bueno qué sé yo se pueden hacer cosas tirando una idea hacer un concurso o competencia de búsqueda de errores en artículos de Wikipedia como premio dos pintas con papas en la cervecería más cercana al CENS porque ya que son adultos pueden tomar alcohol o bueno diseñar una actividad en función de las respuestas de aquellos que les llamó la atención y a partir de eso de la demanda de ellos mismos ver hacia dónde se puede ir Bueno todo lo que es Ciudadanía Digital a mí me parece fascinante me encanta y hay algo que se puede sumar también es que hay muchas organizaciones trabajando en todo lo que es formación de Ciudadanía Digital en particular yo conozco una que es soy parte que es el Observatorio de Derecho Informático Argentino que uno de los objetivos que tiene justamente es formar Ciudadanía Digital entonces creo que también lo que se puede discutir es cómo cómo habitamos la virtualidad es una de las cuestiones a charlar pero digamos cuáles son por ejemplo los cuidados en relación a habitar la virtualidad ¿no? cuáles son los cuidados o cómo estarían relacionados con los cuidados que esperaríamos que las personas tuvieran o que tenemos cuando habitamos la virtualidad y ver por ejemplo si se pueden vincular tratar de tejer la red de Wikipedia lo que tiene de hermoso es que vos entras en un artículo de Wikipedia y terminás viajando por 20 artículos diferentes porque está todo enlazado y ese entretejido creo que es muy aprovechable en el aula ¿no? porque se puede quizás entrar por algún artículo del mundo digital y ver con qué otro tipo de artículos está enlazado y quizás por ejemplo tratar de separarlo en las categorías por ejemplo si quisiéramos ver qué tipo de artículos están vinculados con lo que es seguridad informática ese es nuestro primer paraguas bueno seguridad informática qué artículos caen dentro de ese paraguas ¿no? otro podría ser accesibilidad ¿no? quizás habría que buscar cómo eso está reflejado en Wikipedia y si accesibilidad por ejemplo está reflejado a nivel de vuelta mundial regional local se habla de la accesibilidad a a internet por ejemplo en diferentes países hay una comparación podemos generar gráficos que no estén en esos artículos a partir de datos que tengamos de nuestro país que eso sí me parece que es algo que podemos cruzar que es llevar datos de lo que ocurre en nuestra región hacia Wikipedia sobre todo para subsanar este sesgo de este sesgo geopolítico ¿no? es cómo podemos empezar a aportar información de lo que ocurre en América Latina por ejemplo o en particular en nuestro país y en ese punto es el cruce con la información que está disponible y que circula de fuentes gubernamentales por ejemplo bueno ¿qué sabemos del acceso a internet? ¿eso está reflejado en Wiki? ¿podemos hacer un aporte desde ese lugar? ¿podemos trabajar en matemática generando gráficos o representaciones? ¿podemos trabajar en informática? en algunas de esas materias podemos trabajar en formación ética y ciudadana que ya no se llama así me parece pero siempre hay algo relacionado dentro de ese gran ámbito ¿podemos trabajar acerca de seguridad informática y cuidados y demás? ¿qué se hace en nuestro país por ejemplo? entonces siempre hay una posibilidad de aportar trayendo esa información para subsanar esos sesgos que van apareciendo y ese cruce me parece que puede ser muy enriquecedor y sobre todo tratar de transversalizarlo con materias con las que parecería que no hay cruces ¿no? como matemática que tiene que bueno pero podría ser una representación gráfica y podría trabajar escalas por ejemplo en matemática y eso tranquilamente puede convertirse en un gráfico que se podría ver de aportar a un artículo sobre accesibilidad a internet por ejemplo bien buenísimo vale y fer mil gracias la verdad que todo lo que comparten creo que nos puede dar como para pensar colaborativamente un montón de propuestas pedagógicas en diferentes contextos es un poco también la propuesta de los seminarios fue un poco también la propuesta de los seminarios sabemos que muchas veces al no conocer cómo funciona Wikimedia en tanto movimiento que tiene que ver también con el ejercicio de ciudadanía digital se nos pierden un montón de potencialidades que tiene la herramienta más allá de la edición y creo que por lo menos habiendo estado en los cinco encuentros y escuchado a los especialistas y también compartido con un montón de colegas que participaron las preguntas que hacen el consultorio que abrieron Fer y Vale y las sugerencias que llegaron dan cuenta que hay un proceso de análisis de cómo se puede abordar los proyectos Wikimedia en el aula y desde dónde y yo creo que en ese sentido es súper necesario para nosotras también saber que en algún punto estos cuadernillos que creamos en los cuales Vale Mir y La Torre fueron parte clave sirven para poder pensar Wikimedia en nuestros contextos Wikimedia desde una perspectiva de ciudadanía digital Wikimedia desde una perspectiva de trabajar con los sesgos vigentes en la enciclopedia y obviamente en nuestra sociedad y tener un contexto mucho más palpable cerca al momento de pensar qué artículos queremos utilizar como propuestas pedagógicas obviamente como siempre decimos esto no es una despedida así que quedamos más que en contacto ustedes saben porque ya lo han vivido nuestra catarata de mails y hay un montón de proyectos que siguen vigentes dentro de nuestro programa de educación y derechos humanos así que les damos también el tiempo para que puedan bajar toda esta información para que puedan recuperar el contenido de los cuadernillos ya hay muchas que nos escribieron con un montón de propuestas súper interesantes y ya estamos agendando actividades con cada uno y cada una de ustedes pero para quienes no y todavía están intentando darle esa vuelta y también en esta situación que vivimos todos de incertidumbre es difícil un calendario quedamos súper disponibles para lo que crean que sea necesario ya sea un mail con una pregunta sobre cómo encararlo o ya sea un mail con una propuesta ya más definida de cómo hacerlo y cuándo así que les agradecemos un montón fueron cinco encuentros con una participación súper activa y para nosotros es muy valioso porque en estos momentos no hay nada más lindo que poner en práctica el trabajo colaborativo en nuestras aulas así que gracias Fer gracias Vale y gracias a todos por sumarse nos estamos viendo por todos los canales que tiene Wikimedia Argentina muy pronto gracias muchas gracias a todos nos vemos y gracias a todos y gracias a todos y gracias a todos